Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cat Editions Rec, nuestro tercero, y nos toca nuevamente viajar por el mundo. Ya en el primero estuvimos en plena pandemia visitando virtualmente la ciudad de París para conversar con el dúo Nova Materia, ex Pánico, después pasamos por Santiago de Chile para conversar con marineros, y ahora nos vamos hasta Ciudad de México para conversar con dos amigos chilenos y un amigo mexicano. Estamos hablando de Lanza Internacional, Mauricio Francisco. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos en nuestro programa porque tuvimos muy buenas noticias de parte de ustedes con este nuevo single que se llama Despertar, una palabra que hemos venido escuchando bastante hace un año y que empieza a marcar ya el paso hasta su segundo disco. Han pasado tres años desde su primero. Entonces nos vamos a poner al día sobre eso, sobre ese hito, además de tocar con un ídolo, no sé si virtualmente o presencialmente, ahí ustedes nos contarán. Y también van a tener la posibilidad de tres fans de ustedes de poder hacerles preguntas también directamente en este espacio que llega como siempre a través de Emisor Podcasting en su versión audio, también a través de 13 radios, en este caso Radio Sonar, y por supuesto a través de Instagram, YouTube, todas las plataformas, un programa 360. Así que les propongo muchachos que partamos con música. Esto se llama Despertar, Lanza Internacional en un nuevo Cat Editions Rec a través de Emisor Podcasting y 13 radios. Hola, somos Lanza Internacional y esta es nuestra canción Despertar. Piérdete, solo mientes, sal y piérdete. Piérdete, sabemos tal mejor que nadie, lo que no importa. Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar. De haber sabido de antemano cómo despertar. Piérdete, solo mientes. Hoy te olvidaré, no es el querer que pida gritos, una limosna que nos estampa contra un muro a gran velocidad y que no busca siempre una solución de verdad una salida más hace unos años me quedaba aquí llené mi bolso y escapé y aun cuando nadie se animó a venir en el camino te encontré te has dado cuenta de lo que nos costó despertar de haber sabido de antemano cómo despertar, abrir los ojos a ti ves, si has de correr alguna vez solo piérdete oh, 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 oh oh, 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 oh despertar se llama esa primera canción de esta sesión que nos graban de manera remota, de manera virtual nuestros amigos de Lanza Internacional que están conectados ahora en esta llamada que ustedes pueden ver o escuchar según su formato de preferencia estamos también en Spotify, es una nueva emisión de Cat Editions Rec a través de Emisor o pueden estar escuchando también la repetición en Radio Sonar bueno, ahora sí podemos entrar en materia amigos porque ha sido un año rarísimo conversábamos un poco antes de partir la entrevista cómo alcanzaron a tocar probablemente el último gran festival en el mundo que fue Vive Latino a mediados de marzo antes de que toda la actividad musical parara me refiero a Mauri Francisco con su proyecto Piyanes ¿cómo ha sido este 2020 para ustedes allá en Ciudad de México? ha sido extraño acá en México se vive una situación a propósito de la pandemia bien crítica pero las medidas que se han tomado siempre han apelado como a la responsabilidad de la gente y como que cada cual, digamos, haga lo que estime conveniente y dentro de eso nosotros hemos tratado de cuidarnos lo más posible solamente realizamos actividades entre nosotros pero en general hemos estado bastante encerrados, recluidos cuidándonos, tratando de cuidar al resto también afortunadamente a fines del año pasado grabamos lo que va a ser el segundo disco de Lanza entonces teníamos trabajo adelantado y todo lo que nos ha tocado hacer durante la pandemia ha sido cosas que se pueden hacer de manera rebota como es la mezcla del disco, mastering, mastering y también algunas de las colaboraciones que van a haber en el disco como por el caso de Despertar se hicieron ahora durante la pandemia ¿cómo ha funcionado para ustedes antes de meterme como ya de lleno en el disco y en las canciones nuevas? ¿cómo ha sido trabajar? ¿cómo ha sido crear? ¿han podido encontrar? porque ustedes pueden estar trabajando en este proyecto ahora pero tienen muchos dando vueltas no solo los propios sino que también trabajando para otros artistas ¿han podido hacer cosas creativas en términos como de sus espacios mentales? ¿se les permite? ¿se han podido dar ese espacio de crear? porque viene mucha reflexión con este proceso ¿lo han podido traducir a música nueva o están más enfocados en terminar lo que ya habían empezado? Sí, de hecho yo creo que las circunstancias un poco también nos han ido como arrincorando y todo podría decir a trabajar de cierta forma, de cierto modo como bien tú dices que es algo como que de repente no se le pone mucha atención pero ciertos periodos extraños y particulares yo creo que para nosotros tres como núcleo de trabajo nos ha servido mucho para la reflexión mucho para saber para dónde queremos ir porque independiente de que estemos lanzando un segundo disco nosotros ya estamos pensando en hacer otro, digamos y mucho, por ejemplo, de la situación que tiene que ver ahora de hacer este tipo como la sesión que estamos ahora mostrando aquí para Candidation por ejemplo que nos ha obligado como a ir a un formato agústico que era algo que por ejemplo nosotros no habíamos hecho nunca porque en general la banda tenía como una estética bien cargada la guitarra, los sintetizadores, etcétera, etcétera y esto mismo por ejemplo de tener que adaptarnos porque obviamente tenemos que grabar en determinados lugares y ya no se puede no caer eléctrico, etcétera, etcétera como que nos ha dicho, o sea, nos ha planteado por ejemplo bueno, a lo mejor ahora lo que nos correspondería es que nuestro tercer disco a lo mejor tuviera un carácter más acústico y más pausado que los anteriores entonces como que en realidad aprovechamos esos como esos como marcos que realmente te dan la situación para poder a partir de ahí usarlo como favorablemente en términos artísticos y a mí por lo menos se me pone contento digamos que la banda se vaya adaptando un poco como a la situación pero sí yo creo que lo hemos traducido bien todas las cosas que nos quedan pendientes del disco y toda esta idea de hacer un nuevo disco yo creo que sí tiene mucho que ver con el hecho de estar encerrado con las situaciones que estamos ahora con las reflexiones que hemos hecho sí, sí creo que el... que se te vería como lo que aparentemente o sea que obviamente tiene sus contas digamos pero lo que aparentemente puede ser una situación desfavorable tratamos de ocuparla a nuestro favor y sacarle un provecho musical y estamos como muy conscientes de eso ¿Cómo funciona la cabeza de artistas tan inquietos con tantos proyectos diferentes? porque yo me acuerdo una conversación en una sesión presencial con el primer disco de Lanza donde ustedes hablaban, los tres de que esto permitía a este proyecto hacer cosas que no podían hacer en sus otros proyectos y Lanza era un... en ese momento como tenía algo súper marcado era la forma de llegar a otras influencias que en sus otros proyectos no podían había mucho New Wave, Talking Hits se daban permiso como para festinar un poco más con la música entonces ¿cómo se replantea eso? ¿cómo funciona en sus cabezas eso de decir bueno, este proyecto era para eso ahora no lo podemos hacer ¿qué hacemos juntos? si nacimos de una forma ¿cómo avanzamos? pues de hecho el proyecto como nació de esa forma el hecho de ser por ejemplo ahora canciones acústicas es otro camino que tampoco habiéramos tomado en otros proyectos y que también nos gusta mucho o sea en realidad o sea con Lanza los tres tenemos claros que podemos hacer lo que lo que queramos en realidad o sea no es que tengamos que hacer exactamente algún estilo musical o seguir una influencia o seguir un método de trabajo o sea en realidad podemos hacer lo que queramos lo que se nos atorja hacer en este caso empezamos a trabajar por ejemplo en acústicos y hacer acústicos porque la situación así lo demandó pero en realidad también es nuestra elección por ejemplo ahora explorar más ese lado entonces yo no creo que ninguno de los tres pensamos que estamos de alguna manera limitados o estamos cuarta cuartados cuartados en algún sentido o sea estamos más bien disfrutándolo estamos muy contentos por ejemplo Mauri ahora en estos acústicos toque con trabajo para mí también tocar batería es obviamente muy distinto tengo que controlar más mi modo de tocar este cuando estoy tocando porque no tenemos amplificadores nos escuchamos tal cual del sonido que produce un instrumento entonces los tres nos hemos divertido mucho lo estamos disfrutando y bueno y tan es así que obviamente bueno no sé si obviamente pero estamos pensando en hacer más canciones o un disco o un EP en ese formato entonces sacando el provecho y esa idea más acústica o más reposada es algo que consideran para lo siguiente lo que grabaron ya para el segundo es mucho más parecido al primero y lo hemos escuchado un poco en los adelantos también yo diría que lo que la gente va a escuchar en este segundo disco es distinto al primer al primer al primer trabajo en el sentido de que un grupo de canciones más variado entrega como otro tipo de sonido otras paletas otras velocidades eh esto va un poco ligado como a la pregunta que hacía anteriormente yo creo que nosotros vemos al grupo como una un lugar donde podamos desarrollar lo que sea y si bien en ese primer momento eh sirvió como para para volcar un montón de 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 ideas que teníamos o de cosas que queríamos desarrollar en ese momento y que está relacionado con ese tipo de música que tú decías la música bailable o la música bailable en este disco yo creo que como que no no pensamos mucho en cuál era el resultado que íbamos a obtener sino que más bien nos fuimos nos fuimos sorprendiendo con las canciones que iban apareciendo y cada una tenía una naturaleza distinta hay canciones que son más baladescas hay canciones hay canciones que son más acústicas hay canciones que son más parecidas a lo del primer disco es mucho más más amplio digamos nada abierto lo que la gente va a encontrar en este en este segundo disco que va a salir este año o ya lo dejaron para el siguiente no para el próximo yo creo que va a estar saliendo como en marzo abril del próximo año es más concreto pero la idea es estar sacando canciones de aquí a allá ojalá alcanza a mostrar por ejemplo la mitad del disco y ya al abrir subir la mitad del disco y que salga con una un tiraje físico también que por lo menos a nosotros nos importa mantener eso y ya y probablemente cuando ya salga ese disco el disco acústico vamos a estar listos para grabarlo entonces estamos conversando con Lancia Internacional desde México para este tercer capítulo de Cat Editions Rec y vamos a escuchar otro adelanto en este formato también que nos han preparado para disfrutar desde nuestras casas desde las casas de ellos también para escuchar para mirar generar contenido generar conversación generar reflexión también en lo que buscamos acá y esto vendrá en ese segundo álbum se llama Cordel y lo escuchamos aquí en Emisor Podcasting y en 13 Radios 1, 2, 3, 4 Voy a decir algo quizás un poco tonto sin importar lo que tú quieres en este instante en este mundo que no te da satisfacciones sin ansiedad tal como el tiempo siempre se va la causa justa la mano amiga las consecuencias de respirar tiras y tiras toda la vida de un cordel que quieres romper vueltas y vueltas por muchos años un carrusel del que no podrás bajar jamás si vas a hablar confórmate con quien escuche sin entender nos apilamos en los rincones intermitente es el querer reconocemos al animal siempre que salte y sepa mal nos abullimos nos ahogamos un regocijo de vanidad tiras y tiras toda la vida de un cordel que quieres romper vueltas y vueltas por muchos años un carrusel del que no podrás bajar vueltas y vueltas por muchos años un carrusel del que no podrás bajar jamás uuuh woa oh 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 ehhhh uuuh uuuh uz to go Escuchamos Cordel y seguimos en esta sesión virtual remota de Cat Editions Rec junto a Lanza Internacional desde Ciudad de México y antes de seguir les quiero recomendar la increíble nueva colección de zapatillas Cat todas sus novedades, porque no son solamente los fototos ahora que podemos volver a salir de a poquito a recorrer la ciudad estas zapatillas no solo son muy cómodas sino que también son increíbles todas las novedades de Cat las pueden seguir en cat.cl y en redes sociales en arroba Cat Lifestyle Chile Llegaron a un nuevo nivel el registro remoto dejaron alta la vara para quienes vengan después Es que esta cosa se queda ya grabada para siempre esto a mí me pone un poco nervioso porque si te piden la cara, es un acústico toca para Instagram, no sé qué pero todo esto ya se queda en internet para toda la vida o sea, yo prefiero que lo hagamos así muy bien y que eventualmente a alguien que lo vea en el futuro vea como cosas de calidad, que cosas ahí mega chafan mega chafa oye, tengo que hacerle esta pregunta como de fan de Primal Scream a otros fans de Primal Scream sorprendió mucho la inclusión de Andrew Ines como guitarrista invitado en Despertar entiendo que está en otra más ¿cómo se llega a eso? porque uno dice como ya, bueno, qué guitarrista me marcó aparte que se nota mucho la mano en Despertar de él, se nota cuando entra ¿cómo se logra, cómo lo lograron y cómo lo trabajaron? pues desayunosamos millones tuvo que desayunosar millones de dólares, pero fue fácil todo previene su precio todo previene su precio y en el caso de él, eran dos de aquí no, antes lo conocimos hace como 4 o 5 años la última vez que vine a tocar Primal acá y lo conocimos comiendo tacos y con un amigo le empezamos a mandar comer a él y al otro de Primal Scream que estaban ahí ah, como de mesa a mesa claro, claro, llamábamos a Hermoso y le decíamos mire, vaya y póngale una ronda de tequila entonces, Carlos Oscar, no sé, porque le habíamos mandado una, dos, tres rondas entonces cuando estaba bien curado le dijimos, oye, tenemos una reacción no, pasaron la expedición a la mesa a ver la gracia, oye, muchas gracias por la atención por mandar copete y todo el amor y empezamos a conversar ahí como así, ah, bueno, ¿dónde no? increíble, mañana vamos a ir al concierto qué señor, déjalo súper invitado y bueno, cuento corto, esa noche terminamos querriendo en casa de un amigo nuestro ya el otro día, después del concierto como que, bueno, nos volvimos a juntar y como que nos volvieron a decir, oye, nos encantaría de nuevo ir a la casa no, nos queríamos como ir a un bar queríamos ir de nuevo a donde fuimos ayer y no sé qué a la casa de la vida a la casa de nuestro amigo que por el caso igual parece un bar exacto y fuimos de nuevo entonces quedamos ahí como súper en contacto y después nos lo volvimos ya a encontrar en el récord de hecho, ahí fue como de hecho, yo no sé mientras estuvieron en México y estuvimos cortando esos días ellos, por ejemplo, no tenían idea que nosotros éramos músicos ni nada nunca 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 ah, nunca la conversación fue como oye hacemos esto lleva tu disco no hablamos mucho de disco y hablamos mucho de música fue lo que más hablamos de hecho de eso era lo único que hablamos pero nunca yo creo que a ellos se les pasó como ah, estos locos son súper melómanos y le encanta la onda porque aparte nuestro amigo a la casa que fuimos tiene una colección de discos increíbles entonces estábamos y yo quedando toda la noche mientras conversábamos y nos tomábamos una cosita ¿cachai? y el pero nunca hablamos de que teníamos una banda entonces ya cuando nos encontramos con C.O.S.E. que ya sabíamos pues ya le habíamos mandado a mail y sabíamos que lo íbamos a mostrar y recién como que adentro nos dijo ah ¿qué hacen acá? y fue como no, también tenemos una banda y tocamos más temprano en el mismo festival y más encima más encima que se hayan encontrado como en en su tierra habla porque también ahí la recepción de la gente es otra entonces como que los los vio en en el mejor lugar posible sí bueno si estuvo súper bacán y esa noche después del rec volvimos a cargar entonces como que el con pico nos une la música y el alcohol entonces cuando le mandamos ya el el tema ahora dijimos hoy sabes que estamos terminando un disco y tenemos un par de temas de los que hemos comentado si le gusta bacán y le mandamos un mail un lunes invitándolo y el miércoles ya teníamos la guitarra grabando acá y le pidieron le dijeron algo como haz lo que quieras como ah ya perfecto no como esta canción nos gusta bacán no haz lo que quieras aquí te mandamos estos dos temas que a lo mejor te podrían no sé como gustar para hacer algo haz lo que tú lo que tú quieras entonces nos mandó un día nos mandó el arreglo él tocando sobre la canción como en un audio así en un mp3 cachai y nos dijo mira se me ocurrió este arreglo si les gusta se los mandó ya les mandó ya la sesión bien grabada y todo si manda la norma y todo y eso fueron dos tres días wow y lo mejor de todo es que cierra con un círculo muy bonito porque creo que en ese tema se han reflejado muchas cosas que tienen que ver o sea está ahí incluido nuestro nuestro amor por la música británica creo que está súper presente en el tema y el tipo de guitarra que él le puso que es como súper T-Rex así como algo muy talla y muy de concert y muy de concert y que todo esto se haya terminado en el concert es como un círculo perfecto claro esa tocada de Primer Spring en concert fue mágica o sea ver a la banda que incluso no llegó a la bajita en el concert porque se habían firmado acá tampoco acá tampoco claro y tocamos y bajo y fue una tocada espectacular y ver no sé a 60.000 personas en concert realmente entregada a esa energía fue algo yo creo que es un momento importante probablemente muchas bandas se formaron a propósito de esa tocada nada más algo muy interesante es que no pusiste música en la fiesta en la fiesta en la fiesta en la fiesta así de buena estuvo estaba muy borracho una fiesta bien reducida realmente eran ellos y nosotros y el velo o sea yo después y este año yo cayó tan de fiestas y despertaba el otro día a las 7 de la noche pero bueno algo muy curioso por ejemplo estábamos en el mismo hotel no sé si todas las bandas pero por lo menos nosotros en Prime and Screen yo estaba en el hotel entonces llega el cantante ¿cómo se llama? Bobby Lespin él sabes que él organiza él es como el tour manager de la banda o sea él llega hace un registro de todos pide las llaves de todos se las entrega a su banda a su staff o sea como que como que entendí dije claro o sea puede ser Prime and Screen puede ser lo que sea pero o sea esa banda es muy especial porque o sea no es como hiper famosa no sé pasa muy raro pero es súper importante ¿cómo? pero es súper importante pero es súper importante claro es una banda que ha hecho discos y además que tiene canciones que a lo mejor igual si la banda si mucha gente no sabe qué banda es si ha escuchado muchas canciones sí entonces como verlo verlo o sea pues obviamente yo sí de ver si son muy fan de hecho me pedí una foto en el hotel pero o sea verlo hacer esas cosas como que dije sí ahora soy más fan de este bueno hablando de poder hablar acá no se puede sacar foto porque pero sí le pueden sacar pantallazo a esta conversación tenemos también a tres invitados que pueden hacerles preguntas directamente a sus ídolos en este caso Mauri Francisco y Ricardo quiero partir con Alonso que fue el primero en llegar a la llamada le vamos a abrir su micrófono para que le pregunte directamente a ellos lo que lo que quiera Alonso qué canción le fue difícil terminar sea en el primer disco o en este nuevo disco no recuerdo ninguna canción que nos haya costado terminar salvo las que se quedaron como en el camino en el caso de este segundo disco fueron muy pocas ideas las que no llegaron a acuerdo y generalmente nos vamos dando cuenta en la medida que va avanzando en el proceso cuáles son las que nos entusiasman menos pero generalmente cuando queremos terminar algo lo hacemos o sea de hecho creo que últimamente tenemos la filosofía de no cabecearnos muchos datos a veces no darle muchas vueltas a un asunto y más vale terminarlo y pasar al siguiente y por último después con el tiempo con los días con las semanas te vas a dar cuenta esa idea no estaba tan buena pero o hay que corregir cualquier cosa claro pero en general es bueno como terminar de tratar de llegar al puesto lo más rápido posible cuando se refiere a una canción eso es lo que pienso cada compositor cada creador trabaja de manera distinta y tiene sus propias técnicas y mañas así que bacán la pregunta de Alonso quiero seguir con Ignacio Ignacio Bamondes mi pregunta va por el tema de que durante octubre y noviembre del año pasado en medio del estallido social parte de ustedes como banda fueron a a Plaza de Dignidad a hacer tocar algunos temas ustedes como vieron como en el proceso de las grandosas canciones como como si se inspiraron por ejemplo Despertar está inspirado en el estallido y se viene más temas relacionados a ello gran pregunta Buena pregunta mira nosotros entramos a grabar en septiembre el año pasado el último día de septiembre entonces justo cuando cuando empezó el estallido nos tocó como la mitad del proceso de grabación y ya habían varias canciones que ya estaban encaminadas mucha idea sí como que ya estaban ya estaba bastante bien cocinado gran parte de lo que iba a ser el disco pero cuando estábamos haciendo las letras para luego grabar las voces yo creo que mucho del sentimiento que había en esos días lo que conversaban con nuestros amigos las reflexiones lo que veíamos en las redes sociales las noticias se empezó a colar en alguna de las posiciones del disco claro porque la influencia de lo que que pueda tener la situación en sí lo que pasaba en Chile nos vemos una influencia como tan literal en más está súper pasado por el sedazo emocional como dice Francis o sea no hay ninguna caso que se llame social explosion blues por así decirlo ¿caché? bacán muy buena pregunta Ignacio buen tema y tenemos también a Horacio le vamos a abrir su micrófono ahora bienvenido Horacio Hola chicos ¿qué tal? ¿cómo están? Hola Horacio un gusto igualmente quería ver cómo ustedes han evaluado este tipo de conversación que se abre con la banda y los fans en el sentido de que han evaluado incorporar nuevas tecnologías para tener un mayor una mayor aproximación con cada uno de los fans sí sí es algo que siempre estamos como viendo que también lo manejemos lo me queda muy claro hacemos nuestro mayor esfuerzo porque porque así sea digamos pero seguramente tendremos que o sea podemos hacer un montón de cosas así mira justo hace unos días atrás tengo una conversación porque con una amiga que hablamos del tipo de comunicación que genera la banda porque para nosotros no es cómodo a lo mejor subir una foto a Instagram o hablar en Instagram y a lo mejor probablemente si subiéramos fotos en voy a decir una estupidez pero en Zoom pero no tenemos nosotros no generamos ese tipo de comunicación porque no va con nuestra forma de ser ni con nuestra personalidad y sabemos que obviamente a lo mejor si hiciéramos algo que fuera más que uno a lo mejor mostrar algo que fuera un poquito más privado de que a la gente le gusta humear un poco en natural y tiene ese morbo claro uno dice bueno mi seguidor en Instagram si hiciera una acción así cada dos meses me subiría una buena cantidad pero también tiene que ver con una cosa como de idiosincrasia y de personalidad de ni siquiera de nosotros tres como integrantes y de nosotros tres como núcleo de trabajo como banda como grupo de amigos de la forma que tenemos de expresarnos de la forma en que somos hay ciertos modos que pese a que por mucho que esté la tecnología no sé en muchos modos que probablemente no vayamos a ocupar porque lo va con nuestra forma de hacerlo y obviamente estamos en una en un metido en una cultura donde a lo mejor hay que exacerbar un poquito la mirada de afuera el hecho de que la gente pueda abrir la cortina y mirar para adentro no estoy tan seguro que tan dispuesto estemos nosotros a hacer ese tipo también como de de concesiones es un tema súper complejo al que el que estamos hablando aquí digamos porque tiene demasiada harita pero está muy es muy curioso porque la gente está ávida de saber cosas de nosotros de nuestra vida personal o de nuestros sentimientos o sea escuchen escuchen nuestras canciones o sea no puede haber cosa más emocional y más personal y más sentimental abierta y más abierta y más honesta que el hecho de que escuchen nuestras canciones o sea si quieren saber qué pensamos de muchos temas si quieren saber qué sentimos ahí está el disco anterior ahí están las nuevas canciones entonces a mí me parece raro es como de no pero tienen que mostrar más tienen que ser más este más abiertos y es como de bueno pero aquí estoy haciendo un chingo de canciones que o sea tú crees que por ejemplo para uno es fácil ya compuse una canción ahora la canto o sea para cualquier persona eso no es sencillo o sea porque te estás estás mostrando un lado muy personal y luego tú crees que por ejemplo sacar algo para que una canción para que esté el juicio de todo el mundo también es algo muy personal entonces es raro es raro que tanto o sea igual si si enseñáramos los calzones todo el día en Instagram la gente no tendría suficiente o sea que habría más entonces es una situación que pues bueno no sé hay gente que sí lo sabe hacer y lo lleva y lo hace muy bien y lo hace muy bien y enseña yo me la puedo ver hoy día porque me lo hace muy bien bueno muchas gracias Horacio muchas gracias además un tema que ha quedado súper expuesto ante la imposibilidad de tocar o sea como queda solamente esa pata y se ve lo coja que es en comparación a lo que un artista recibe tocando no y aparte de eso fíjate tú que en el fondo hoy día que no puedes tocar en vivo o que no puedes tocar en vivo prácticamente una banda que no está en redes sociales es como una banda que no existe es lamentable pero es así quiero agradecerles muchachos por su siempre buena disposición siempre interesante conversión también y por la magnífica sesión que grabaron para nosotros multiplataforma la van a poder ver escuchar en Spotify en Emisor en Sonar en Emisor.cl así que un lujo de conversación que hemos podido generar en estos tiempos tan tan raros gracias Alonso gracias Ignacio gracias Horacio y por supuesto nuestro grandioso equipo técnico que deja esto además tan tan bonito pues para que ustedes lo disfruten muchas gracias gracias también a Horacio a Ignacio y a Alonso por participar gracias por sus preguntas estuvieron súper buenas y nada nosotros contentos de que nos den el espacio aquí para mostrar y hablar de nuestra nueva música muchas gracias nos vamos con algo del del disco del primer disco hora de dormir nos contaban ya próximo año llega lo nuevo de Lanza Internacional pudimos escuchar dos canciones acá en este formato especial así que el resto como dicen ellos en Spotify y ya podremos escuchar más nos vamos que esté muy bien hasta el próximo mes gracias cuando estés sola en tu casa sin nada sin nada sin nada sin nada de sexo sin nada la tele que ver y reconocer que tus amigos corrieron tu perro también que se echa el invierno y que pronto empieza a llover lo sabes muy bien ya ni te acuerdas de apagar la luz si es hora de dormir te encargo esta noche las ganas de hacerme feliz como una mosca muerta te sueles mostrar que más se puede esperar de quien vive de los demás y solo aparentar una sonrisa nerviosa no puede ocultar a la más pretenciosa y babosa de la ciudad te mueres por hablar y a mí te acuerdas de apagar la luz si es hora de dormir te encargo esta noche las ganas de hacerme feliz oh 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 Cuando tu padre y tu madre te dicen que sí No tiene nada que ver con lo que piensan que hay en ti Te suelen mentir Nadie te quiso tanto de verdad Lo tienes que admitir Te sobran a diario las ganas de morir Ya ni te acuerdas de apagar la luz Si es hora de dormir Te encargo por siempre las ganas de hacerme feliz No tiene nada que ver con lo que piensan que hay en ti No tiene nada que ver con lo que piensan que hay en ti